principio 20 los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu no el cuerpo es el altar de la verdad este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo ahí está otra vez la misma idea de que la verdad y la santidad no se encuentran en el cuerpo se encuentran en nuestras mentes cuando nuestras mentes se sanen totalmente recordaremos que la verdad está en nuestra identidad como espíritu más adelante el curso habla acerca del templo del espíritu santo como una relación no se halla en el cuerpo se halla en la relación el espíritu santo no puede estar en el cuerpo porque no hay cuerpo dios no ubicaría el espíritu santo en un lugar que no existe y donde no existe ningún problema los cuerpos no se enferman ni se sanan sólo la mente puede estar enferma y sólo la mente puede sanarse cuando la separación parece ocurrir dios creó al espíritu santo ubicó al espíritu santo a quien se define también en el curso como la respuesta de dios y su voz en el lugar donde se necesita donde se necesita el espíritu santo no es aquí en el mundo porque el mundo no es el problema él es necesario en nuestra mente es ahí donde radica el altar de la verdad el cuerpo no es el templo del espíritu santo el uso del cuerpo lo es el cual se encuentra siempre en términos de una relación el unirse en un propósito común para el curso el templo del espíritu santo donde éste se manifieste donde se encuentra es una relación hay un pasaje donde jesús dice que él está presente en la relación santa esto no significa que él no esté presente en una relación profana lo que quiere decir que cuando estamos en una relación profana que es lo que un curso de milagros llama una relación especial una relación donde la culpa es la mente la separación es el principio entonces aquel que manifiesta el perdón y la unión se hace invisible para nosotros si elegimos escuchar la voz de separación y culpa del ego no vamos a oír la voz o experimentar la presencia de aquel que representa la unión el perdón la cura no es que jesús no esté presente en una relación especial sino que su presencia se ha opacado cuando él dice que está presente en la relación santa quiere decir que cuando en verdad perdonemos y cambiemos el propósito de nuestra relación de la culpa del ego el perdón suyo entonces sabremos que él permanece ahí los velos de culpa que lo mantenían escondido desaparecen él dice en un lugar del curso no enseñes que morí en vano enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti la forma de demostrar que jesús vive y que está bien y que si hizo lo que hizo lo que dijo es vivir de acuerdo con el mismo principio que vivió el principio del perdón o la trascendencia del cuerpo al cambiar totalmente la percepción de sí mismo como víctima a la de verse unido a todos los demás y practicarlo en las relaciones de nuestras vidas personales es así como demostramos que él vive en nosotros en las palabras basadas en los evangelios de juan en esto conocerán que todos sois discípulos míos si os tenéis amor los unos a los otros la versión del curso sobre esto sería todos sabrán que sois mis discípulos y os perdonáis los unos a los otros la idea cabal del milagro es cambiar del cuerpo y detener toda nuestra atención centrada en el cuerpo de vuelta a la mente es ahí donde radica el altar de la verdad es ahí donde se encuentra dios este es el reconocimiento que conduce al poder sanador del milagro lo que sana pues es comprender primero dónde radica el problema o sea que este no está en nuestro cuerpo sino en nuestra mente y segundo comprender quién es el que sanará esa mente así que no debemos centrar nuestra atención en la conducta en lo externo puesto que ese no es el criterio de bueno o malo de enfermedad o de salud como dijera hamlet nada es bueno ni malo si no lo hacemos así con el pensamiento lo importante son nuestros pensamientos el contenido no nuestras acciones la forma principio 21 los milagros son expresiones naturales de perdón por medio de los milagros aceptas el perdón de dios al extendérselo a otros he aquí la primera aseveración del curso acerca del perdón dios no perdona cuando un curso de milagros habla del perdón de dios realmente se refiere al amor de el perdón de dios yo creía que los milagros eran el perdón lo son es por eso que digo que todo es lo mismo milagro perdón curación expiación son sólo palabras distintas para describir el mismo proceso realmente se podría dar una lista de palabras que dicen la misma cosa visión el mundo real el instante santo la relación santa salvación redención corrección el rostro de cristo percepción verdadera todas son diferentes palabras que reflejan distintos aspectos del mismo proceso básico básicamente el perdón como lo define el curso en otra parte es perdonar al hermano por lo que no ha hecho en otras palabras te percatas de que no le has hecho no me han hecho nada todo me lo he hecho a mí mismo lo que ocurre con los milagros es que cambiamos del odio y ataque del ego al amor del espíritu santo el cual se convierte entonces en la extensión del amor de dios hacia nosotros y luego hacia los demás a través de nosotros esto es lo que el curso quiere decir con perdón es un ejemplo del pasaje que acabamos de citar donde jesús dice que demostramos que él no murió en vano al demostrar que él vive en nosotros lo cual significaría que vivimos de acuerdo con los mismos principios del perdón que él demostró y mientras más hagamos lo que él dice más entenderemos lo que le enseñó y más nos acercaremos a él igualmente con el curso mientras más podamos practicar sus lecciones de deshacer la culpa a través del perdón más capaces seremos de comprender lo que dice el texto y por supuesto mientras más podamos entenderlo más fácil resultará aplicarlo en nuestras vidas diarias es un proceso recíproco